No sé por qué esta manía de volver a abrir el viejo cofre de madera para leer una y otra vez tus visivas de ser. Desarto con cuidado el molio que las mantiene unidas, un pedazo de seda que supo atar tus creches. En la penumbra de la sala, en la tarde de un domingo que parece no tener fin, vuelvo a vivir aquel amor eterno en estas cartas detenidas con el tiempo y la distancia. Canta la señora Marta Obasino. Canta la señora Marta Obasino. No pides que te quiero, ni dejes de quererme, ya sabes cuánto sufro si estás lejos de mí. Recibe muchos besos y ven pronto a verme, son frases que mi tumba ha escrito para mí. Canta la señora Marta Obasino. 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 Este hacía un tema de Roberto Maena, Iván y Juan Villacruz. Ahora vamos a cantar así, sí, porque no te digo. Sojaba noche cuando me esperaba por aquel sincero Llega de vergüenza, como en los muchachos, traje nuevo Flores de hilo, de raro de destino Trunca a un camilino de vinos en un globo Sojaba noche cuando me esperaba por aquel sincero Llega de vergüenza, como en los muchachos, traje nuevo Cuánta cosa que se vuelo Esa siempre, siempre noche de mi soledad Yo la vi florecer con felinos De un campo extendido, fumadurio de sol Si no hubiera llegado en el tren Ya te vendría en mi rancho de la voz Yo la vi florecer, pero un poquito Maldita a la vuelta, que me lo llegó A la vuelta, que me lo llegó que en una malaya le falta su amor. Hay una tranquera, por donde el recuerdo vuelve a la creencia, el recortimiento de no haber lavado siempre se está abierta. Flor de lido, te veo en la estrella, te alumbra la huella de mi soledad. Eso daba noche cuando me esperaba, como yo lo espero. Llena de esperanza, un gaucho pobre cuando llega el pueblo. Flor de ausencia, un recuerdo de merecimiento, siempre noche de mi soledad. Yo la vi florecer como el lino de un campo argentino maduro. Ya se había llegado del tren, ya tendría en mi rancho de amor. Yo la vi florecer, pero un día, maldita la huella que me la dejó. Flor de lido, se puede, que en el campo está en flor. Amalaya, me falta su amor. Flor de lido, se puede, que en el campo está en flor. Amalaya, me falta su amor. Gracias. Amalaya, me falta su amor. Amalaya, me falta su amor. Gracias. Vengo que despedirme, quiero agradecerles a todos a la presencia. Los amigos, mi hija, los compañeros de peña, que estamos siempre. A los maestros, muchas gracias, maestro Queset. que nos acompañen todo el año que nos enseñan, nos corrijan, nos tienen paciencia muchísimas gracias a todos muchas felicidades que Dios nos diga y me despido con una millón cantándole al amor entre los que me importen cantándole al amor no se precisa en pediencias se forman unido en un trueno el demás va a ser esperado y siempre se está en la obra y el que yo yo te aconteño para cantarle al amor eso lo siento por ella ella es triste como un tango ella tiene mucha venta y es sencilla como el lazo que me anuda a su tristeza ella come más que amargo bien griego se te pertenía esa puerta en la vida la puerta en la vida la puerta en la vida la puerta en la vida y la canción de la esperanza del amor a su canción para cantarle al amor no hay que mirar las estrellas hay que ser hombre de honor y lo demás me interesa y lo demás me interesa quiero terminar en la coronga bien frioche bien corte para cantarle al amor yo lo hago de esta manera ella es triste como un tango ella tiene mucha venta y es sencilla como el lazo que me anuda a su tristeza ella come más que amargo bien griego se me aporteña y esa corte en la guitarra en mi luna en mi luna en mi luna la canción de la esperanza que el amor a su canción para cantarle al amor yo lo hago de la esperanza de la esperanza yo lo hago de esta manera